Buenas tardes, buenas tardes amigos y amigas televidentes, inmenso placer de que estén con nosotros en este... Ramón, yo estoy como medio trujado, esa muere, estoy bien, se nota la elegancia, cuidado si... No, porque hay un tal Angel, sí, sí. Wilkin, Wilkin Amador está caliente con nosotros, aquí en Tu Opina CDN, nos ofreció unos trajes. Gracias, gracias. Wilkin Amador está caliente, en Tu Opina, nos ofreció unos trajes cuando iba para su viaje a Europa. Vino, no, él vino, duró, porque él dura fines de semana. Ayer, ah, no ha ido, la esposa no lo sabe. Amigos, gracias por... Señores, tenemos problemas con la carne de cerdo, ¿eh? El pez... Ah, gracias a nuestro compañerísimo, a Neody Martich, por recordarnos el sentido fallecimiento del hijo de Ángel Rondón. ¿Cómo se llamaba? Ángel Rondón Jr. Así, Ángel Rondón Jr. Vi algunas fotos por las redes y me... independientemente, ¿verdad?, de los que acusen a Ángel Rondón, hay un punto donde uno no va a ser igual que a la Hazard. Yo no voy a ser igual que a la Hazard. Que a la Hazard no reparó en el dolor de los familiares de Johnny Ventura. Entonces, porque Ángel Rondón se ha imputado de corrupción. Yo voy a burlarme de que se murió su hijo. Claro que no. Voy a ignorar eso. Es un ser humano. Que Ángel Rondón es un delincuente, no lo sé. Además, además se supone que los padres nos vamos primero que los hijos. Y además los padres nos vamos primero que los hijos. Yo no tengo hijos todavía porque a mí no me hacen caso las bonitas, nada más las feas. Y las arrancá. Porque ir fea y arrancá. Porque yo sí jalo eso. Ay, 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 ay. Yo sí tengo suerte para mujeres feas y arrancá. Ay, Dios mío. Si Dios me hubiera hecho, déjame ver como quien. Deme un ejemplo. Como, no, de una figura pública, díganme. Como Robert de Castillo. Por ejemplo, yo jalara. Si yo me hubiera hecho como Toño Rosario, yo jalara. Como Rafa Rosario, yo jalara. ¿Sí o no? Que son gente que tienen swing. Pero yo no tengo swing. A mí son monjas las que me caen atrás. Monjas. ¿Cómo está usted? Pero nada. Hasta un día que venga una persona que diga, no, yo te lo quiero. Así, así, ya saben que usted sea feo. Lo quiero. Venga, vamos a casarnos. Entonces, ese día, Wilkin será el que va a manejar mi carro. Va a tener ese privilegio, Wilkin. Con el síndico de Jarabacoa. De director, de copiloto. Pues bien, volvemos. Estamos bromeando, ¿eh? Para que no vayan a pensar. No, que después viene Nathalie Ruiz. Está buscándome la lengua. En eso el experto. Ángel Rondó, donde quiera que esté, es mi sentido pésame. Chedi García, Chedi García ha estado últimamente como medio apagada. Y dicen sus enemigos que está buscando sonido ahora con la muerte de Johnny Ventura. ¿Eh? Bajando el volumen. Las personas que llamen, bajen el volumen. Recuerden que son temas abiertos. Bajen el volumen o retírense del televisor si van a llamar al programa, ¿eh? Porque, mira, voy a... Sú, ni voy a tener que cerrar esta llamada. Porque es una bulla. Es una bulla. Es una bulla. Entonces, tienen que retirarse del televisor. Videollamada. ¿Para qué videollamada, Dios mío? ¿Para qué videollamadas? No tienen que hacer videollamada. ¿Eh? Ay, santo padre. Vamos, entonces... ¿Quién fue la doña que me llamó ahora mismo? ¿Me llamó una doña? Y una persona de para allá afuera me llamó, pero no, videollamada no. Llame normal. Agradezco la sintonía. Damos gracias al Todopoderoso que hemos vuelto, ¿verdad? A... Aquí, a Televisión Nacional. ¿Eh? Vámonos con Tolentino desde Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón. Adelante, Tolentino. Buenas tardes. Don Félix, buenas tardes. ¿A usted en el país? ¿Cómo se siente, mi hermano? ¿Ya nos ven Televisión Normal? Sí, claro. Porque sabe que yo le daba seguimiento por Televisión Normal y por YouTube también. O sea, que no me entre en ese grupo que es lo que yo estaba peleando, que no se lo veían. Así mismo. Don Félix. Espérate, Tolentino. ¿Qué dije? Tolentino, espérame. Danielito, mira a ver si Oscar nos tiene en las redes igual, porque ayer nadie nos pudo ver en las redes. No. Porque, y te digo yo, ¿será que entrar a Televisión Nacional nos tumba las redes? Yo quiero saber eso. Sí, y la gente de Don Félix no lo vea en YouTube. Ah, dice Oscar, dice Oscar que estamos en todo. Ah, no, no. Tú eres, si Oscar dice que estamos en todo, yo lo creo. Porque Oscar es como Amadeo. Si lo dice Amadeo, yo lo creo. Adelante, Tolentino. Sí, Don Félix. Solamente es para que me deje decirle a los seguidores, a nosotros, los seguidores suyos, que usted no se llama ni Félix Vitorino, ni Don Vitorino, sino Don Félix. Ah, sí. Mi hermana. Ay, gracias, gracias. Tolentino y la señora, ¿cómo está? No va a ser Don Félix. A Albert no está bien, hay que hacerle un estudio. Don Félix, a Albert hay que hacerle un estudio. Mañana llámame para lo de Albert, llámame mañana para lo de Albert, que hoy tengo muchas cosas, mucho contenido. Mira, un saludo a todos esos abuelitos, Tolentino, Ramón, todos los abuelitos y abuelitas que no podían ver el programa porque no manejaban eso de la internet y de los YouTube y todas esas cosas, pero que ahora están frente a su televisor viendo el programa, o escuchándolo, porque hay algunos que están impedidos de la vista. Sus nietos, sus nietas, me dicen, abuela está mirando el programa, mamá está mirando el programa. ¿Lo entiendes? Por eso, por eso, por eso que usted tiene la popularidad que usted tiene, por la humildad. Yo pienso que la humildad es el don que más adorna a un ser humano y usted está poseído por ese don. Ningún comentarista piensa en eso, en esos tipos de cositas pequeñas que son muy grandes para la población. Don Félix, pase buenas tardes y que esté bien y ya saben a todos, Don Félix, de aquí en adelante. Mira, mañana me habla de Álvaro, o esta noche a las 11. Ok, ok, mañana tú hablas de Álvaro. O esta noche, esta noche. Sí, a la noche a las 11 yo le llamo para hablarle de eso. Sí. Espérense con las llamadas, que maestros, técnicos y profesionales del Ministerio de Educación en Cotuí hicieron este miércoles un paro de brazos caídos en demanda del pago por evaluación de desempeño y nombramientos. Vamos a ver qué nos dice Dauri. Muchísimas gracias, buenas tardes. A mi espalda se puede apreciar cómo en estos momentos los maestros, técnicos y profesionales de la educación, delegación de Sánchez Ramírez en Cotuí, están protestando. Ellos reclaman en estos momentos una serie de reivindicaciones entre las que resaltan la evaluación por desempeño de varios años que les adeuda el Ministerio de Educación. Pero además, hay más de 30 maestros que están laborando como técnicos y profesionales en la educación de manera provisional, sin disfrute de sueldo. nosotros tenemos varios reclamos. Dentro de ellos está la evaluación de desempeño de 2012 y la evaluación de 2017, ya que tenemos una sentencia que se debe ejecutar y aún no es ejecutado y varios compañeros de la evaluación de 2017 que no se le ha hecho efectivo su pago. Tenemos compañeros que además de estar perdiendo entre 40 y 45 mil pesos mensuales, están financiando las actividades del Ministerio de Educación con los acompañamientos, con los trabajos que están realizando. Esos compañeros tienen entre 4, 5, 8 hasta 10 años trabajando en los distritos y las regionales sin que se les ratifique como tal, como técnico, sin que se les pague su sueldo. El ministro todavía no se ha dado cuenta de lo que son los técnicos de educación y nosotros somos el motor, la bujía que mueve todo el alineamiento del Ministerio de Educación hacia los centros educativos. Sin este equipo de hombres y mujeres dispersos, todas las políticas, todas las estrategias, todos los cambios que se hacen en educación, no es posible llegar a los centros de educación. Y en el marco de esta protesta los manifestantes advierten que agudizarán de no obstemperar a su llamado. Dada la dejadez y la renuencia de las autoridades, nosotros estamos dispuestos a llevar esta lucha donde el ministro y todas las personas que están detrás de él lo requieran. Los profesionales y técnicos de la educación se han apostado en la parte frontal del distrito educativo justo donde nos encontramos y como se aprecia a mi espalda, se mantendrán durante un lapso de 24 horas en esta manifestación. Por el momento son los datos que puedo aportar. Ahora paso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Irving desde Italia. Vamos a ver Irving Florentino, dominico italiano, dominicano en Italia. Buenas tardes, buenas noches allá, ¿verdad? Sí, sí, exacto, exacto. Muy buenas noches, Feli. Sí. Quiero felicitarte por tu gran programa noticiero y lo que me gusta una cosa mucho de ti, de que tú haces la noticia con la verdad, con transparencia. Amén. Y exprime el sentir del pueblo en tu noticia. Eso me imagina de ti porque son pocos, muy pocos los comunicadores en República Dominicana que hacen el trabajo como se ve, con la verdad como lo haces tú. Muchas felicidades. Irving, por otra parte... Gracias por esa observación, ¿eh? Sí. Por otra parte, mira, yo te llamé porque el primer noticiario donde llamo es al tuyo. Sí. Y te llamo para 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 hablarte un poco de la muerte de Johnny Ventura. Ay, sí. Porque si Johnny Ventura, sí. Johnny Ventura, teníamos diferentes ideologías políticas. Irving, un minutito nada más que estamos... Irving, para que lo haga breve que estamos dando un minutito nada más porque hay muchas llamadas. Tú oye, mi rey. Ok, nunca me atreví a ofenderlo, pero mira, te voy a decir una cosa. ¿Usted era enemigo? Yo tengo cuatro días. ¿Cómo? ¿Eran enemigo tú y Johnny? No, 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 no. Digo que en política nunca lo ofendí. Y, mira, dame cuenta, Johnny murió y yo no sabía tanto que yo quería Johnny Ventura. Yo tengo cuatro días llorando, hermano, aquí. Porque pensando en todas las canciones de cuando yo era pequeño y mi abuelo me regalaban güey y tambor. Y esa falta de respeto de Alahazá, ¿qué tú opinas? Mira, yo me sentí muy mal. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando vi que Alahazá usó ese gesto, me di cuenta de que Alahazá no tiene conocido con el perenque. Oye, oye, Irving, no me creas a mí, pero yo te voy a leer algo. Yo te voy a leer algo que yo no quisiera creerlo. Sigue hablando, que lo que yo te voy a leer tú te vas a caer para atrás. Sigue hablando. No, yo sorprendí con Alahazá y me di cuenta de que él no tiene conocimiento de lo que es el perenque. Mira, aquí en Italia, yo vine de en el 89. Oye, Irving, yo estaba pequeño. Irving, oye lo que dice una tal reportera de que, digo, es el usuario de ella. ¿Será verdad que Alahazá está gozando con el reperpero que armó, que le han permitido ser tendencia en medio de la muerte del caballo mientras prosigue la construcción de su mansión en Jarabacoa? que alguien me diga, dice el burro. Bueno, no sé si eso es verdad, pero yo te voy a decir una cosa. Ese, esa falta de irrespeto que cometen muchos músicos de la música urbana, hay que terminarlo y tienen que penalizarlo. Yo quiero que Guaynasta una doña Zayda de Lobatón para que implante respeto. Un tipo como doña Zayda. Sí, no podemos seguir así con la música. Bueno, Irving, se me acabó el tiempo, mis reyes, para que mañana me vuelvas a llamar, que se me acabó el tiempo. Es un minuto que tengo que darle por público. Un minuto, no puedo darle más. Antes sí, cuando estábamos nada más, ¿verdad? Es Wilkin. Pero ya ahora que estamos en televisión abierta, el radio de acción y de participación se amplía y no podemos abusar. Entonces, todo el que quiere llamar está en su derecho y vamos a darle un solo minuto de participación. Por ejemplo, antes llamaba Nelson Beltré y le dábamos diez, cinco minutos, llamaba, ¿cómo se llama este caballero de Santiago de los caballeros, hombre? El arquitecto de Santiago, cinco minutos, seis minutos, pero como hay mucha gente que quiere participar ahora, ¿verdad? Porque ya tenemos un radio. Buenas tardes. Devolviendo. Buenas tardes. Devolviendo su llamada. Buenas tardes. Le habla Kenia Santos. Desde aquí le he escrito a Rey. Ajá. Le paro una denuncia. Adelante. Mire, sucede que hay un joven que le pusieron una inmensidad de droga. Quien su vida es la víctima. ¿Qué me entiendes? Y el picador tonto en el caso lo consultó, lo investigó, le cautaron tres meses de mi lado cohesivo y yo no sabía quién a subir ni dónde es. ¿Quién? 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 Dile que baje un poquito allá. No, está bajito la televisión, está parada. No, no es a ti, mi querida, ¿quién? Ok, ok, ok. Dime una cosa, ¿cómo se llama el muchacho que le pusieron droga? Tito. Tito. ¿Cómo ocurre eso? Tú eres familia de él, ¿verdad? Ajá. ¿Qué tú eres de Fico? Él cobró un... Déjeme decirle a tu hermana. Él salió de la casa a cobrar un ticket que se hubiera sacado un dinero. Sí. Cuando vuelve y se torna y sale, ahí yo venía a llevar el testigo donde él lo apresa, pero él no tenía nada en la cartela. Eso es de un video que anda en las redes. Yo no tengo droga. Sí, sí. ¿Es él? Sí, sí. Sí, sí, señor. Ay, Dios. Sí. Le pusieron droga por todos lados. Entonces, nosotros estamos llamando a ese programa para usted como un medio que nos ayuda. ¿Y no se había terminado esa práctica? ¿Dónde? Esa mala práctica no se había terminado. No, usted, no. Nosotros somos víctimas de eso. Somos víctimas porque nadie nos está haciendo caso. Nadie nos está escuchando. ¿Usted me entiende? Ay, Dios. Si fuera un delincuente, un muchacho que tiene su hoja limpia. Pueden investigar por donde quieran. El fiscal actuante nunca ha ido al sector. ¿Cómo se llama el fiscal actuante? Déjeme ver. José Luis. Adiós, adiós. Fiscal José Luis, ¿qué? La antigua. ¿Eso, en qué sector está esa fiscalía de él? Él ya pasó la medida de cohesión allí en el Palacio. ¿En el Palacio de Justicia? Ajá, ajá, ajá. O el otro. ¿Vigilo en Manza? Sí. Llámense, ubíquense por Google, cosas, Vigilo en Manza, Derechos Humanos. Ajá. Ajá, ajá. O vayan donde es Defensor del Pueblo, donde Pablo Ulloa. Ok. Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y Vigilo en Manza. Vayan donde esos dos. Díganle que lo mandaron de Tu Opina, CDN, para que le dé asistencia gratuita a ese muchacho. Ajá, es un abuso. Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, que se estrene con ustedes. Sí, sí. Ya tú sabes. Gracias, mi amor, por llamarnos. Un fuerte abrazo. Seguimos, 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 seguimos. Había una llamada que yo sin querer cerré. Ay, hombre. Jacqueline desde Santiago, adelante. Todos los temas que usted quiera lo estamos tratando aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido. Jacqueline Fabián desde Santiago. Hola, mi querida. Bendiciones. Amén, amén. Dios le bendiga mucho más. Te adoro con todo mi corazón, Victorino. Amén. Te amo. Todos denuncian, mi rey. Disculpa la voz de la bebé que estoy cuidando mi corazón. No, no, no. Los niños son el alma de este programa. Bendiciones. Los niños que están bellas. Qué bella esa voz. Qué bella, Dios bendiga. Amén, amén. Tú no sabes que yo te... A mí me pusieron en la fase dos, la segunda. A mí me la quitaron. Ay, qué tema. Y fui la reporté, y fui la reporté, y dije, se está robando desde Aswa. La llamamos y hace un tres meses y fui y volví. Todo el mundo allá que se está robando y que se está robando en San Isidro. Se está robando en qué sitio, y ellos no llaman ni nada. Parece que ellos se la quitaron. Sí, ya parece. No, ya sí, ya parece que ya. No estoy manejando. Ese tema no lo estoy manejando. Tú oye, no estoy manejando. Ok, ok, perdón. No hay problema. Y el otro es el parque de nosotros en el Jardín Botánico, mi amor, por Jacagua, al medio, que eso está desbaratado, mi hijo. ¿Quién es el administrador? Averígame el administrador de ese parque. ¿Quién es? que está cobrando sin trabajar. Está cobrando sin trabajar. Mándame imágenes del parque. Mándame imágenes. Lo que pasa es que yo me levanto muy temprano. No ando con sanitario, pero voy a mandar. Manda un muchacho. Sí. Manda un muchacho. Para el pot y enviártelo a mi corazón. Manda un muchacho. Te adoro, mi rey, gracias. Dios bendiga, Dios bendiga. Es tan bella. Víctor Manuel, ¿de dónde nos habla? Puerto Plaza. ¿Pero me sale el teléfono de fuera? Puerto Plaza, señor. No, no, no. Tengo un número que yo viajo, tengo un número que yo traigo en el país. ¿Y por qué se oye tan mal? ¿Tú estás frente a un abanico o qué? El feliz, es para decir, en cambio a la señora que ella morir. Café Don Samuel. Lo recomiendo. Café Don Samuel. Se oye muy mal, papá, se oye mal, hay un ruido, hay una interferencia que el público no te oye, no sé qué pasa. Sepárate de la tele, baja el volumen, haz algo, pero se oye fatal. Se oye fatal y no podemos someter a la audiencia a esa intrepidez. Don Jorge, buenas tardes. Bendiciones para todos, Jorge Fernández de Majo. Coge el teléfono en la mano, no lo coge en altavoz. Don Félix, Quillo Reyes, le recomienda que venga aquí a Mau, que él dice que es más feo que usted y él tiene una rubia con ojos azules. No, pero yo, mira, tú dices la verdad, a mí mujer es rubia, oye, yo te decía una cosa a la mujer es rubia, la mujer es rubia, la mujer es india, la mujer es morena, en siendo mujer bonita, a mí me da lo mismo. Rubia, india o morena, el único requisito, yo he visto morena, Wilkie, unas morenas hermosas, ese cuti tan bello, parece un ébano, parece el ébano más puro, una cosa. Sí, esas morenas con ese pelo negro, qué bellas son, espigadas, y lo bello que camina, pero hay esas rubias también despampanantes, estremecedoras, y esas indias, esas indias canelas, ¿eh? ¿eh? Qué bellas son, qué bellas son, esa, esa flor de la creación, ¿eh? Don Fajeli, sí, dígame. Voy a, voy a hablar de mi pueblo, de Mao. Adelante. En el estadio Pucho Marrero, han construido un edificio, al lado del estadio, que le roban el parqueo todo, le robaron la orilla, desde hace muchos años, y hay una torre que queda dentro del edificio. Sí. Tal vez las autoridades del reporte de Santo Domingo bajan y... No, 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 mencione mi nombre, dígame, fulano que baje a resolver eso, porque aquí, cuando usted dice la autoridad, usted no está llamando la atención a nadie, aquí hay que aprender a llamar a las cosas por su nombre, y los funcionarios por su nombre, por eso es bueno que los televidentes sepan los nombres de los funcionarios, cuando hay un problema y lo quieran denunciar, primero investigue el nombre del responsable de que eso esté así, porque cuando usted dice, mire, que vengan a arreglar eso, olvídese, allá en el departamento dicen, eso no me toca a mí, que vaya fulano. ¿Esto es ella? Si usted supiera que yo no sé el nombre del ministro de deporte, ¿eh? Ay, Padre Celestial. Sí, digo, el de allá. Amigos míos, no te lo voy a decir, te voy a una pinta de karateka, o yudoka, creo que. No te lo voy a decir para que lo cojas de tarea, investigue. Un abrazo, que tenga otra llamadita. Salúdame a tu señora, Guillosopa, Rodisopa, el otro, el de, toda esa gente. Todos están saludados, Kelvin Lugo, los muchachos ahí en el estado. Cómo no, cómo no, un abrazote. Bendiciones, bendiciones. Seguimos, seguimos, buenas tardes. Buenas tardes. buenas. Feli, ¿cómo está usted? Aquí, querida, como todavía, con una gripecita tuya. Eso es parte de deporte, eso es parte de deporte. Y me falta la tercera. ¿Le falta la tercera? Sí, la tercera. A mí me falta la primera todavía. ¿Qué usted dice? Mira, se me está calentando el café, Mario. A ver si me tiene un chín, digo, enfriando. Feli. Que me echen un chín de café caliente. Dígame, querida. Ay, que tiene un chín de ese café, Feli. ¿Qué usted dice? Sí, pero este café lo hacen aquí en CDN. Se llama Café Don Mario. ¿Tú oyes? Dime tu denuncia, mi amor. ¿Puede llamarme? ¿Cómo uno podría contactar a uno de esos dos abogados que usted le dio a la señora? Déjame decir, ¿cuál es tu situación? Yo tengo un hijo preso, tuve un problemita con la mujer. La mujer desestimó el caso. espérate, espérate, espérate. Cuando tú me dices problema con la mujer, veme, veme el granón. ¿Le dio a la mujer? ¿Se dieron los dos? ¿Le dio a la mujer? La mujer, oye, cuando una mujer da, cuando una mujer le da a un hombre, el hombre lo que tiene que hacer es bloquear el golpe, pero no debe responderlo. Claro, no, pero... No, 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 cuando tú me dices que se dieran los dos ya ahí, yo no puedo defender a tu hijo. Por ejemplo, la mujer de Wilkin viene y le va a dar una pecosa. ¿Qué hace Wilkin? Bloquea. ¿Entiendes? Bloquea. ¿Eh? Claro. Y si puede, la agarra y la besa. Y bien, no, pero si está enfogonada, tú la vienes con un beso y te va a dar otra galleta. Entonces tú mejor... Abandona el escenario, Wilkin. Que es el único pleito que usted gana huyendo. ¿Eh? Ella, ese tiene un caso, ella cree que suele ser todo y todo. ¿Cuánto le cantaron? ¿Cuánto le cantaron? No, a él lo creme, sí, pero ella tiene seis. ¿Cuánto le cantaron? Sí, pero el problema es que aunque lo desestime, eso sigue, eso sigue. Ahí no se puede hacer nada, mi amor, lo siento. Un abrazo, temores. Un abrazo, que sirva de ejemplo. Los hombres no le dan a las mujeres, ¿eh? Se defienden de las mujeres, pero no se le pega a las mujeres. Nuestra fuerza, nuestra masa muscular, no se compara con la fragilidad de una mujer. Que no fue que te dieron gran cosa, porque él no la cortó, no la hirió. Eso fue un problema entre ellos dos. No la cortó. Sí, pero deja que, que dure ahí tres meses más para que, para la próxima aprenda a conciliar. ¿Tú oyes? Que aprenda a conciliar en vez de enfrentarla. Un abrazo. Bye, bye. Ok. Sí, 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 no, no voy a meterme en eso de María. En pleito, que es Romeo, ni que es Julieta, que en pleito, María y mujer, que nadie se meta. Yo espero que la justicia sí debe permanecer atenta. Miren, miles de cerdos han sido sacrificados en los alcarrizos. Ah, pero espérate, que Guasapo me puede hablar de las cosas de los cerdos. Espérate, Guasapo, dime de los cerdos allá, ¿qué ha pasado? ¿Tiene información de los cerdos? Eh, los cerdos prácticamente aquí los tienen parados. ¿Aquí dónde? Están dando paso en Elías Piña. Sí, dame, dame un recuento de la situación de los cerdos en esa zona, que tú eres de Elías Piña y tú esos sitios, Guasapo. Dame un favorcito. Está prácticamente para acá, para la provincia de Elías Piña y zona como San Juan de las Maguanas. Y todo el litoral de la frontera está totalmente nula la situación de los cerdos. Aquí no puede estar transitando los cerdos aquí porque tienen cordón militar. Ay, 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 otra cosa, don Félix, tras la daña el comandante de la Policía Nacional de aquí, Miranzo Bocio, que lo mandaron hacia San Juan de la Maguana. ¿Qué? La comunidad lo pidió el comandante de la Policía, Miranzo, que te pasé. No lo querían. ¿Por qué? ¿Qué hizo Miranzo que no lo querían? No, que lo llamaban para Azoa, la comunidad de Azoa, se lo solicitó al presidente. Oh. Y por otra parte, Félix, también aquí en la provincia de Elías Piña, trasladan el colector de Aduana, Castillo, quien este va a estar en el, en el, en la aduana de Santo Domingo Oriental. Uh-huh. Ni tres meses, aquí los colectores que tienen tres meses lo están cambiando. Pero que, ¿metieron la pata, robaron, desfalcaron, o es rutinario? No, no, al contrario, este colector, Félix, Félix, este colector que está aquí en la provincia de Elías Piña, que ya hizo su paquete y se fue, lo que hizo fue aumentar la recaudación, aumentó la recaudación para Aduana. Ah, ok. Y entonces de ahí lo trasladan para Santo Domingo Oriental. Por otro lado, también, Félix, aquí a esta provincia, eh, mandaron alrededor de 300 militares más para reforzar la frontera aquí en esta provincia de Elías Piña. También... WhatsAppo ya, WhatsAppo, dale chance a otro WhatsAppo, no, WhatsAppo, tú te quieres coger el programa para ti solito, mi rey, y así no se puede, eh, por favor, señor Félix, soy fiel a su programa, pase este video en la televisión, a ver si Dios hace que este caso no quede impuesto. No, tiene que llamar, tiene que llamar, tiene que llamar, que nosotros no tenemos producción para pasar video así. Carlos, desde Dajabón, qué placer. Carlos, bueno. Saludos, saludos, hermano Félix, un placer para mí, saludarle y a la vez, eh, verle nuevamente, a través de este importante programa. Usted está tocando un tema sumamente importante, que es la muerte masiva de cerdo. Recuerde que esta situación se dio primeramente en Montecristi, y que la segunda provincia es la provincia nuestra, Dajabón. Aquí en Dajabón, Félix, nosotros como periodistas que cubrimos todas estas provincias fronterizas como es Dajabón, le hemos dado seguimiento día tras día, y la muerte ha sido masiva de cerdo. Carlos, por ejemplo, en Cañongo, Carlos, espérate, Carlos, 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 antes de darnos esos datos, que creo que los reiteres, por favor, ¿tú crees que se ha faltado a la verdad, dada la muerte de tantos cerdos desde hace meses, y por qué los productores no fueron atendidos en su momento, o sea, en el tiempo exacto en que empezó este, este, este problema? Suya, lo que pasa es que uno como comunicador aquí en la frontera, yo puedo admitir mi juicio, ¿no verdad? Lo que pasa es que parece ser que las autoridades en este caso del Ministerio de Agricultura parece ser dieron cuenta tarde de la realidad de esta situación, porque recuerde que esta enfermedad de esta gripe porcina, o esta fiebre porcina que se ha detectado en el país, y vuelvo y repito, dos provincias de las que primero se habló de la muerte de cerdo fue Montecriste y luego aquí nosotros en Dajabón, entonces, pero ya hace un tiempo que los criadores de cerdo venían denunciando de que se les metía como, como, como este, este calentón, como esta fiebre y este temblor a los cerdos y parece que no se les prestó la debida atención a tiempo y por eso hoy, por eso hoy, por ejemplo, yo estuve en La Jesperón ayer, que es una comunidad de aquí de Dajabón, donde yo ve incluso cuántos puercos muriendo uno detrás de otro, pero que dicen ellos los criadores de cerdo, que hasta el momento en esas comunidades no ha llegado el Ministerio de Agricultura, sobre todo se habla de un levantamiento que el gobierno podría resarcir lo que son los daños, la pérdida de los puercos en esta zona, porque hay familias que tienen años y más años que viven de la crianza de cerdo y hoy en día dicen de que vamos a continuar viviendo, de que vamos a seguir manteniendo nuestra familia, porque crían cerdos, venden cerdos, entonces, eso ha sido su peor fuente de ingreso para lo que es la familia, entonces esa es la situación, nosotros esperamos entonces en conclusión de que las autoridades vengan sobre todo a Bajabón, que se comuniquen con uno, que uno vive recorrido toda la comunidad y uno sabe dónde realmente es que está más masiva lo que es la muerte de cerdo, ya yo le mencionaba alguna comunidad, por ejemplo, ahí está los Miche, ahí está Corral Grande, ahí está Las Esperón, ahí está el distrito municipal de Cañongo, entre otras comunidades, o sea, que el gobierno intervenga, porque se está diciendo que van a sacrificar los cerdos que quieran, que se van a hacer el levantamiento, que el gobierno va a resarcir esos daños en la parte económica y todo eso, pero que no vemos todavía, o sea, no han llegado a Bajabón, entonces, ¿cuál es la situación? ¿cuándo que van a venir? y gente que depende de eso para comer sí, claro, claro que sí, es lo que le digo, que hay mucha gente que depende de esa crianza y hoy en día no tienen nada porque lo han perdido todo sí, están pasando hambre, campesinos pobres, productores pobres, que no, que un puerquito de esos representa su vida de una semana, ¿entiendes? Yo hablaba con unos criadores en la Gesperón, Félix, ayer, y me decían que ya tienen pérdida de más de 100 mil pesos, oye eso, de más de 100 mil pesos en la Gesperón, más de 100 mil pesos en pérdida, dile que me llamen esta noche, Carlos, a toda esa gente que está perdiendo dinero, que me llamen esta noche al programa de las 11, perfecto, yo podría mandarle incluso un reportaje que yo hacía de esa comunidad, podría enviarse para que usted lo pase también, aquí son celosos con los reportajes externos, mejor que llamada en vivo, directo, tú oye, ah, bendiciones, pongan en actividad todos esos productores, tú oye, tanto de Dajabón, de Montecristi, de Elías Piña, que vamos a dedicarle el programa esta noche a esa cosa de los puercos, ¿sí? A su orden, a su orden, hermano. Bendiciones, seguimos, 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 buenas tardes. Hola, hola, bueno, eso sí, le decía este caballero, él me dice, por favor, señor Félix, soy fiel a su, ay Dios mío, William, espérate, hombre, William, hombre, William, no llame por aquí, mi rey, llame, no están, miren los teléfonos ahí que lo puso Danielito, llaman por ahí, William Terrero, llame por ahí, porque así no me tumban los mensajes que me escriben, no las hayan, llamen a esos, llamen a esos, a esos que están en pantalla, eh, el profesor de Jesús, de San José de Ocoa, mis saludos para él, hay una doña que quiero saludar, eh, los que me manden cosas, siempre mándenme su, Ricardo Pérez Vargas, que es lo que me mandas ahí, bendito sea, entonces, déjame ver, le dice este caballero, por favor señor Félix, soy fiel a su programa, eh, pase este video en la televisión, a ver si Dios hace que este caso no quede impune, llámame a mi niño mejor, llámame, llámame para que narres al país, lo del caso, miren, les decía que miles de cerdos, sacrificados los alcarrizo, afectados por la fiebre porcina, que están generando pérdidas millonarias, vamos con el reporte de Daya Sena, en lo que organizo aquí, algunos mensajes que me están enviando, vamos con Daya Sena, muchísimas gracias, así es vacíos, han quedado los chiqueros y pocilgas, de más de 40 productores de cerdos, ubicados en el sector de Villa Linda III, en acto nuevo de los alcarrizos, donde más de 1.433 cerdos, han sido sacrificados, los cerdas madres, han sido afectadas y muertas, 123, divididas entre eso, 40 productores, 10 berracos o reproductores, 43 cerdas de reemplazo, marranas que dan para sustituir las que ya estaban, 679 marranos al detete, los que están recién nacidos, que estaban con las cerdas, y ya en la etapa de crecimiento y en goles, teníamos 588. Queda uno ahí, Paría, y 35 marranos, me voy, pero, lo que me queda de deuda, porque ese dinero que comen, eso fue, y hay que echarse. al no querer comer, comencé a inyectarlo, y comenzaba a inyectarlo, cada dos días, cada tres días, y se me seguían muriendo, hasta que tuve que enterrar, 32, me quedaron 20, y los 20, se los di a un carnicero, por lo que quiso darme, porque como estaban averiados. Estos demuestran esperanzados, en que tanto el Banco Agrícola, a través de los planes dispuestos, les compense la pérdida, que se estima en más de 10 millones de pesos, al mismo tiempo, que anuncian que esta enfermedad, los ha afectado desde mayo pasado, y no desde julio, como han anunciado las autoridades. De una u otra manera, uno hace lío, toma préstamos en los bancos, los cuales, esos préstamos que uno toma, es para invertirlo en los cerdos, y hoy en día, no hay cerdos, mucho es muy difícil pagar. Llevamos alrededor de, de tres meses, y medio, con esta enfermedad, yo tenía, alrededor de 23 animales, en crecimiento, y cuando eso entró, nosotros entendíamos que, con algunas inyecciones, nosotros íbamos a controlar, a controlar esa enfermedad, pero, nos dimos cuenta, de que no fue así. Los productores, también hacen un llamado, a las autoridades, a que vayan en su auxilio, sobre todo, con los préstamos, que ahora, estos tendrían que pagar, sin solvencia alguna, por la pérdida de los cerdos, además de como exhortan, al Ministerio de Obras Públicas, y Comunicaciones, mejorar las infraestructuras, viales, que están, en avanzado deterioro, esa es toda la información, que tengo hasta el momento, de esta forma, retorno al estudio. Muchísimas gracias, Dayan, muchísimas gracias, vamos con, la, la pregunta, la pregunta, ah, es que todavía tengo otro tema, de los cerdos, y es que decenas, de criadores de cerdos, de la provincia de Samaná, también protestaron, este miércoles, en contra, de la entrada, de cerdos, a esa demarcación, desde otros lugares, oye, en Samaná, no quieren que le metan, cerdos dañados, que le metan cerdos, contaminados, con la fiebre, con la fiebre porcina, parece que los cerdos de Samaná, están limpios, eh, va, eh, espérate, dame un segundo, antes de irnos con esa historia, reverendo Paulino Moya, muchísimo gusto, bienvenido a tu, a tu opinas, nos envió un documento, quisiéramos saber su contenido, de su propia voz. Para mí, es un gran honor, y mi lecho, es poder estar en sintonía, con su, y, en los programas, un documento que nos envió, nos quisiéramos de su, de su propia voz, que nos diga el contenido. Mira, la iglesia evangélica y cristiana, está muy preocupada, por, las incidencias, de grupos minoritarios, que se rebelan, contra la aprobación, del, del nuevo código, por el tal penal, que ya está en una etapa de término, este, está muy preocupada, y, aumenta la preocupación esto, cuando la magistrada, Miriam del Mano, de la cual, tenemos un arrejecho, rompió el lindero, y, intervirió, en el balón, de secciones, del senado, para dejar oír su voz, en oponencia, a lo que, ya prácticamente, es un hecho, lo que es la aprobación, del código, por el tal penal, lo que es una interferencia, en el poder del estado, me ha extrañado mucho, de una mujer, de la calidad ética, de la magistrada, Miriam del Mano, haya ido al senado, de la república, a proponer, tardíamente, una posición, que está en línea, con la, con los grupos, que quieren perturbar, la aprobación del código, de toda esta cena. expresamente, ¿cuáles fueron sus palabras, de la magistrada? Bueno, nosotros, entendemos, que, hubo una, interferencia, hubo, con la visita, de la magistrada, Miriam Germán, que ya, ya las, las secciones, porque, hay aspectos, reverendo, hay aspectos, ya del código, que, necesariamente, no deben tratarse, porque son temas superados, como es el tema, de las tres causales, que eso se discutió, y se aprobó, que va a discutirse, un tema aparte. Entonces, ¿qué elementos, aparte de esos, precisos, son, elementos, de, de atención, de la magistrada, y que no son de su agrado, y que pudieran, eh, torpedear, la aprobación del código? El asunto, es que no conocemos, ya, prácticamente, lo que la magistrada, expuso, los medios, no han logrado, expresar, a qué fue la magistrada, amiga Germán, lo que sí, nosotros hemos entendido, es que esta distinta sorpresa, constituye, un golpe bajo, constituye, constituye, una, una, una interferencia, en un poder del Estado, que está, muy ocupado, en, poder, terminar, con la aprobación, de este código, progresar penal, y entonces, hemos querido, llamarte, para dejar de conocer, que, vimos nosotros, en la jubilidad, de la República Dominicana, independientemente, de cualquier preocupación, que ni que sea de paso, esta ría, de la magistrada, Miriam del Mar, que no debía ser, en estos momentos, ya de tanta tensión, porque, eso le hace daño, a su salida, de, de, magistrada general, de la República Dominicana. ¿Qué piensa hacer la iglesia, aparte, de emitir enunciados, fuera de, la emisión de enunciados, ¿qué piensa hacer, la comunidad evangélica, liderada por usted, frente, a esta intromisión, de la magistrada, Miriam Germán Brito? Bueno, hemos hecho el manifiesto, no queremos, nosotros, ir, a perturbar, la concentración, la paz, y que se está, la tensión, de que se está de paso, ya una tensión fuerte, de intereses, que están presionando, al magistrado presidente, del Senado incluso, y por eso, porque vimos, que la magistrada, Miriam Germán, se unió a esta presión, de una manera, sorpresiva, y entonces, lo que hemos hecho, es lo que mejor, podemos hacer, es exponer, el país que estamos contra, y a este tipo de acciones, y que estamos atentos, para luchar, ya prácticamente, no solo para la aprobación, para la conclusión, de la aprobación, del Senado, del Código, del Código, del Código, No estaba supuesto, el proyecto de ley, del Código Penal, presentarse ayer, en el hemiciclo, reverendo. Hubo, hubo, hubo una, una proporción, de dificultad, de lucha de intereses, y de posiciones, que, lo pospusieron, para una próxima sesión, porque, usted como un buen, muy actualizado comunicador, la comisión, lo aprobó, prácticamente, la comisión, compuesta, desde luego, desde luego, pero entonces, lo aprobó, por mayoría, lo aprobó, pero eso debe, así, que ya, el pleno, para, pero la presión, la presión, y la, la presión, provocó, que no se presentara, ayer, por falta de firma, oiga eso, hay una situación, de mucha, de mucha, de mucha equivalencia, el presidente del senado, de la república, el doctor, el ingeniero Eduardo Estrella, parece que ha logrado, este, consislar, esta cierta, ganancia política, manteniéndose la presidencia, del senado de la república, a cambio, para decir nosotros, de que, juegue a la dilatoria, con este, con este proyecto, para que se caiga, y se rima, este es el convenio, que ha habido, entre Faride, el embajador de Estados Unidos, y el gobierno, de la república dominicana, con el ingeniero Eduardo Estrella, para mantenerlo, entonces, los, los, que están torpedeando, el código penal, vamos a mencionarlo, por su nombre, Faride, Eduardo Estrella, el, el embajador, Seara Hatton, Participación Ciudadana, Participación Ciudadana, y el embajador homosexual, de los Estados Unidos de América, que prácticamente, es el que se está manejando, y la embajada, americana, y la embajada americana, ahí está, y Seara Hatton, ¿por qué? ¿Qué pinta, Seara Hatton, no es que únicamente, esté apoyándolo, sino que usted sabe, que él, incluso ha marchado, y ha apoyado, desde el mismo asiento, del ministro de Economía, Participación y Desarrollo, ha estado, marchando, y, populando, la, la poscura, de los sectores, que practican, la homosexualidad, los sectores, lujuriosos, de los mismos, los sectores, ahí está incluida, la liderazgo, y estamos viendo, unos hilos peligrosos, que pueden percibar, la democracia, la comunidad social, y que incluso, pueden tener, un costo político, para el gobierno, de la República Dominicana, y las aspiraciones, del suficiente, de la vida para el gobierno. Gracias a reverendo, Paulino Moya, representante, de un sector, de la comunidad, evangélica, dominicana, porque hay otros sectores, que no sé su posición, son Braulio Porte, son Fidel Lorenzo, son Ezequiel Molina, y no sé, qué nivel de unidad, hay entre ustedes. Fuerte abrazo reverendo, y eso es tema, para otro costal. Un abrazo, muy dilex, que la paz, y la justicia contigo. Muy bien, vamos a ver, seguimos recibiendo, sus llamadas. Están de vacaciones, allá en estudio, que no me han pasado, ni una, buenas. Saludos, buenas tardes, para usted, don Vítor, para todo el país, que escucha su programa. ¿Quién nos habla, y de dónde? ¿Eh? Alfredo, de Santo Domingo Este. Venga, Alfredo. Mira, Vítorino, estamos hablando, del tema de los celos, ¿verdad? Sí. Pero, están eliminando los celos, y las chuletas, que se venden, y los embutidos, que se venden, y los salamis, que se venden en la calle, se van a adivinar también. se supone, que no debería, tampoco, nada de eso. Está fuerte, ya he visto. ¿Por qué? Se supone. Los salamis, que lo venden, lo venden a 100 pesos, ¿verdad? Y chuletas, en los mismos supermercados, lo venden. Vete a los supermercados, están llenos de chuletas, vete, para que tú veas. Ya lo sabes, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? Dice Hipólito, dice, el ministro de Agricultura, dice Alfredo Pacheco, que no está haciendo daño al ser humano, al consumir esa carne. No, porque ellos también tienen muchos supermercados y son socios, ¿me entiendes? A ellos no les conviene eso y tienen criaderos. A ellos no les conviene en ese tema. Ese tema va para largo, vamos a tener que discutirlo en todas sus aristas, ¿eh? Caiga quien caiga. Vamos a discutirlo. Un abrazo, mi hermanito, esta noche a las 11 seguimos con el tema, no me dejen de llamarme esta noche a las 11. Viene, viene, otra llamadita, buenas. Espérate, espérese, espérese jefo. De nuevo, repita, buenas. Muy buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quieres ponerle aquí? Sí. Mi hermano, sí. Quiero decirle algo, una denuncia. Adelante. Es que, de la charla de gol a un taller con nombre Martínez, eso es a poco paso de de cuenta con Carlos. A las 11 me va a llamar para esa denuncia. A las 11, 11 de la noche, te espero a las 11 con esa denuncia. Eh, te espero, te espero, doña Xiomara, que tiene mucho que, que la tengo de castigo, doña Xiomara Olivar. Ay Dios, ay Dios cuánta gente escribiéndome y llamándome, Padre Celestial. No, señores, ya no me da, tengo nada más, Yolanda desde Vallaguana. Eh, Yolanda, y no me diga Severino, que es Víctorino. No me llame Severino. Señores, pero cuántas, no, ya señores, se terminaron la llamada, Dios mío. Un dato bueno, esa noticia del señor que dijo que le llevó 20 cerdos averiados a un carnicero. Oiga, 20 cerdos averiados a un carnicero le llevó. Oiga, ¿te vieron a alguien que dijo que le llevó 20 cerdos, cuando dices, cuando dices cerdos averiados con la fiebre porcina, que lo llevó a un carnicero? Ay, padre del verbo. Georvish, Georvish Galarza, feliz. No, Juan de la Cruz, esta noche a las 11. Juan de la Cruz, esta noche, que se terminó el tiempo de las llamadas, esta noche a las 11. Esta noche a las 11, Juan, esta noche a las 11, mi querida, que se me terminó el tiempo, a las 11, a las 11. Dios mío. Nada más le voy a acoger a una doña Xiomara que tiene, tiene muchos días tratando de comunicarse con nosotros. Brian, desde la ciudad oriental. Doña Xiomara, unos segunditos que se me acabó el tiempo, buenas tardes, y no quería dejarla usted en el limbo. Bueno, realmente lo que pasa es que es muy preocupante el tema que acaban de hablar ahora de que en los supermercados se sigue vendiendo la carne de cerdo y entonces el Ministerio de Salud no se ha manifestado al respecto. Él debería manifestarse diciendo que consecuencias trae el que se coma cerdo, o sea, si acaso viene contaminado con fiebre porcina. Yo creo que es importante. Yo no diría que esté contaminado ni que esté limpio, lo que diría es que sí evaluarlo, ¿verdad? Claro, a ver qué consecuencias trae eso más adelante. Y que se emita un comunicado y diga que esa carne o está contaminada la de los supermercados o está limpia, los embutidos, todo eso, si está limpia o contaminada. Pero, aún esté contaminada con la fiebre porcina, no sé si la que se estaba comiendo Hipólito y el ministro de Agricultura era de esa, de la contaminada. Ellos deben tener sus puerquitos en su finca, bien resguardados. Porque mire, en Samaná, doña Xiomara, en Samaná, mire que dicen, están protestando en contra de la entrada de cerdos a esa demarcación de otros lugares porque temen un brote en la zona de la fiebre porcina. Bueno, pero qué tarde, porque eso era lo que tenían que haber hecho con Montecristi. Esta es una peste que está a nivel mundial, esto ya se sabía desde antes del 29 de julio. Hubo denuncias y no se le hizo caso. Exacto. El gobierno es responsable de la propagación de esta fiebre porque hubo denuncias por video, por whatsapp se me enviaron varios videos. Yo mismo publiqué y ahí está la fecha, ahí está en mi Instagram, en mi Twitter, ese video que puse de gente enviando decenas de puercos muertos y nadie... Pero va a ser más costoso porque van a tener que pagarles a más personas por todos los cerdos que se les han muerto y bueno, no sé, pollo y chivo tendrán que darle conejo. Porque a veces creen que uno... Doña Xomara, creen que uno sube cosas en la red de Edi que por fuñir, por gabejo y es por cooperar que uno la sube, no es en el listado. Dice, ese enemigo al gobierno, eso es lo que le quiere hacer daño al gobierno, no. Hace tiempo que subimos esos videos y nadie, nadie reaccionó y mira ahora lo que está pasando. Ahí está. Lo que pasa es que no quieren entender que usted es imparcial. Ah, a las 11 nos vemos, Doña Xomara. Y usted muy bien, feliz tarde. Feliz tarde, señores, tengo mucha gente pero será a las 11 porque Camalarga nos quiere... Mira cuánta gente escribiendo, mi Dios mío, ¿qué yo hago? porque si leo cada mensaje me botan del programa, mejor los dejo para las 11, amigos, ¿qué les parece? Nos vemos a las 11, Toñito Canto, Toñito Canto, mi querido, desde San Pedro de Macorís, Toñito Canto, estrellista hasta la muerte, Toñito Canto, te quiero mucho. Nos vemos a las 11, amigos. ¡Gracias!